¿Cómo? No sé para qué servirá El médico, no sé para qué ¿Qué es lo que te levantará? Servirá para levantarte los HP también Ahora sí, señor, está rambito en el nuevo mapa Ahí está, carajo Ya sé, papu Bueno, vamos a ver lo que elige el amigo Locos Galería de tiros, no hay nada que ver Tincas está del otro lado, estación de tren La presa de agua, sorpar Torre petrolera Me marcan los helicópteros, ¿viste ahora? Sí En Atenas estamos cayendo, papi Antenas ¿No dice antenas? Sí, y hay muchas antenas Yo le di como el culo Creí que estábamos en Grecia, loco No, no, no Eso no No, chabón, tengo... Ah, rompe los billes What the hell Oh, y morí como una larva, tío No, sí, está heavy el asunto No, sí, está heavy el asunto Está bueno, señor Me agarró Rose Me pidió cinco palazos Al pobre Rambo No, me la vieron a mí Se fue la cabeza Me la vieron a mí Con la K-47 No, está heavy el asunto Gracias No es moco de pavo A ver, a ver los chavales Aquí había gente, ¿viste? Estaba lleno de gente Estaba hasta las bolas, boludo No, 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 no Grande, chabón Sí, pero ese mío se ve mejor, boludo Se ve mejor, boludo Pero ya de ayer yo me di cuenta Que los amuletos, viste Que ahora no es tan duro Se mueven como un llavero de verdad Ahí lo tenés Ahí lo tenés Ah, bueno No, qué hace Con un sniper Cuidado de un grabado Ah, cierto Ahí le caemos Le caemos arriba Le caigo arriba, guacho No lo veo ¿Dónde está? Revive flight Return to the battle Air drop has been delivered No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el caón? ¡Re lejos! ¿Y se está haciendo...? ¡Ah! ¡Va a buscar un helicóptero! ¡Soy yo! ¡Va a buscar un helicóptero! ¿Se ve? ¡Ah! ¡Se va a jugar! ¡No! ¡Chaval! ¡No! ¿Te mataron? ¡No! ¡No! ¡Al otro lo mataron! ¡Pero yo soy el verde! ¡Esa muerte te mataron sino que ya está muerto! ¡Ya estoy re muerto! ¡Ahora sí! ¡Andate! ¡Andate por lo que esto te mata! ¡Sí! ¡Pero! ¡El azul! ¡Vamos para el azul! ¡Morís! ¡Morís! ¡Como una rata! ¡Ah! ¡No! ¡En la primer zona igual! ¡Guarda que ahí sí está caldeado! ¡Ahí está! ¡Ya lo agarraste! ¡Ya lo agarraste! ¡Sí! ¡Te voy! ¡Ponete a salvo boludo! ¡Sí! ¡Viste que está agarrando algo acá! ¡Los ganimos! ¡Nada que ver las cosas boludo! ¡Cómo cambio! ¡Ahí está! ¡Es que no tengo nada! ¡Sí! 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 ¡Tranca! ¡Ay! ¡Está bueno que no hay nadie! ¡Sí! ¡Ahora ahorro el helicóptero! ¡Epa! ¡Tocaste el de rebobinar! ¡Ahí! ¡Tenés una de medicina! Bueno, ahora ya no es más medicina, son placas ¡Ahí está! ¡Es claro! ¡Ahí está! ¡Es claro! ¡Me hace ilusión abrir un portón! ¡Vamos! ¡Gambita! ¡Ahora el portón! ¡Ahí está! ¡Esa es la...! ¡Guarda! ¡Ahí está las toscas! ¡Ahí está las toscas! ¡Que estás con la pista! ¡Exactamente! ¡Mirá! ¡Allá va! ¡Guarda! ¡Eh! La película me choleo a Lely, ¿la viste? Sí Pero no importa, porque está cerca de la zona Ahí está, mirá, esta es la... ¿Y el mono? ¿Cómo se está perdiendo esta delicia el mono, no? A ver si lo echan de la casa, seguro ¡Ahí voy a donde estás vos! ¡No hay nada de eso! A ver si un tomate ¿Qué es los banquitos estos? ¡Está monado de carajo, eh! Descampado Me estoy de tirar ahí, fijate lo que es el... De la nueva mapa ¡ Ahú! A ver que pasa, bolor El nuevo mapa te vacila el nuevo mapa Yo no sé donde me está tirando tampoco, ¿viste? Esto parece ser un pez que es grande. Sniper. Otro sniper, otro sniper. ¿Puedes hacer tres? Bueno, voy por ahí. Exactamente. Ah, pero te tiraste como lejos, se está viniendo la zona ya. Ah, que boludo, se está viniendo la zona. Y acá ya anduvo gente, ¿viste? Pero bueno, me tiré en algún lugar para agarrar una Frenek y una Sniper. Mirá, boludo. Nah. Chaval. Chavalanga. El agua. Uh, acá tengo una lana. Ahí voy para donde estás vos, carromato. Ah, no. No tengo nada, eh. Ah, cambiaron los camuflajes también. A ver acá si hay algo. Nada. Y vienen las... Un par de dos. 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 Acá estoy. Vale. Vamos ahí. Vamos a luchar ahí porque estoy dejo la zona. y yo me tiré de fuego ¿a dónde estamos esto? porque si, ¿a dónde estamos? no entiendo nada ah, qué bueno acá está el otro muchacho ¿cómo ha bajado Diego? es que necesito retiro de bala acá Diego y yo tampoco, pero ahora estamos los... te metes en lugares que no salís más, viste? ah, esto es la finca, está parecido a la finca las balas escasean como piña te metes en lugares que no tienen salida o sea, tenés que ir luchando por lugares tal cual no te podés quedar estancado como hacíamos nosotros tú, ¿qué hacés? rambito, mi amigo, ¿qué cojones hacés? acá hay una caja, mirá, vamos con el loco acá hay una caja, mirá, vamos con el loco que hay una caja ¿verdad? ¿Ya te lo rompes? Si Pero no puedo... No puedo agarrar agua Me agarró un sniper, ¿podés creer? Ven, ven para acá Hijo de puta Estás sacudiendo con... ¿Cómo me culo? Ahí subió, subió, subió y me culo Oh, a mi me la puse El estado, el chile Uh, la placa, boludo No puedo... Ves que estoy en 6, ¿no? Si, si, si Te escaneé, ¿no? Si, metete un curaje, pero ahora Atrás tuyo tenías... No me puedo curar, boludo Ahí está Atrás tuyo tenías una placa Pasando la puerta de esa, creo No te maté a nadie, boludo No, amigo Eso no se hace Gracias por ver Airdrop is coming. 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 Lo que haga aterriza seguimos vivos. Airdrop is coming. Airdrop is coming. Rambeauty llega a matar el último. Esto puede ser épico amigos. Yo sin matar a nadie. Tenes una Echo y que más tenes. Guarda que estas en el borde. Una Holger. Vete a buscar algo. Ah la Holger es buenísima. Mira mira. Fijate para donde sea chica y ya dirigite para ahí. Esperalo. Amigo Randy. Metete una placa. Metete una placa. Ahí tienes munición de escopeta. La cordita me gusta carajo. Son seis boludo. Guarda que ahí se te viene la zona. Ahí esta. Esperalo. Quedate quieto. Ah no. No es placa. Quedate quieto ahí. Ahí abajo. En un rincón que no te vean de arriba boludo. Porque te ven y te matan. Pero no te muevas porque no te marca el mapa. Esa. Esa es la que vale. Agarrala otra porque si viene de lejos no va a llegar con esa. Ah igual y a ver si enamoramos el mapa con una victoria ¿no? Guarda ahí viene. Se están buscando. Se están buscando en tres. Ahí estaba eh. Ahí van a quedar cinco. A ver para donde se achica si tenés culo. No boludo. Cargá. No te muevas boludo que te marca el mapa. ¿Entendés? Están afuera. Se la están dando afuera. Necesito subir. Se van a tener que venir a buscar. No boludo. No no no. Quedate. No. No vayas. Ah bueno puede ser eso. Pero no tenés todavía espacio. Hay que ver para donde se achica. Guarda. Ahí está. Recién ahora se va a achicar. A ver. Capaz que se achica para donde estás vos boludo. No tenés que subir. Lo va a estar ahí. Ahí está. Eso. Ah ahora sí. Sí. Voy a morir por la puta. ¿Sabes? No. Ah. Sí. Me tendría que haber subido ahí arriba. Ahí no pasa nada. Aquí está. A ver. Tienes que ver. ¿Cómo llegamos a un segundo sin matar a nadie?! quality. Después. Ay. No se queda baja. Si. No de sobredating нет. Ni eso.